Hola, estábamos acá en las grutas pero se dejó caer el agua, estábamos solas y miren, nos llenamos de amigos acá, miren, porque se dejó caer el agua, así que vente van, ven conmigo, ven conmigo. Ven, Valentina, no seas culé, Valentina. No, así, apriétalo. Se trata de... Ahí está, ahí está. Ay, 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 ay. Nos quedan así. Estamos embolgados.